Bien, estamos con el crédito local, Rafael Morgenstern, me imagino que para vos esta es una carrera más que especial, ¿no? Seguro, la verdad que contento por que el Top Reyes nos visite en Oberá, en mi casa. Gracias a Dios, después de este primer día de entrenamientos, nos posicionamos bien adelante, anduvimos muy rápido, así que bueno, contentos. ¿Cómo fue toda la previa? Sé que estuviste dando vueltas por toda la provincia. Sí, estuvimos paseando bastante, promocionando la carrera, promocionando el Top Reyes en la provincia de Misiones, ya que es una plaza que no visitan casi nunca. Creo que tuvo una presentación en posada, después nunca más, así que fue importante que la gente conozca. Y bueno, gracias a Dios, hoy viernes el clima acompañó, ya se ve mucha gente afuera de la pista, eso es muy importante. Y bueno, esperemos que mañana siga así para poder tener un buen fin de semana. Y tanto esperarlo, que Top Reyes llegue y una vez que está acá, ¿qué te hace sentir esto? No, la verdad que me pongo ya el chip de las carreras, no pienso que se no verá, yo no me concentro en que es una carrera más y que tengo que tratar de hacerlo mejor. Obviamente que entre medio de eso hay que atender a los clientes, a los amigos, a los sponsors, pero bueno, de todas formas, muy contento. Hoy fue una buena prueba, lástima que Urreta Vizcaya hace un semitrompo y me tapa la vuelta, si no creo yo que era para poder quedar ahí primero o segundo. De todas formas, pudimos cerrar otra vuelta y fue buena. Bueno, Rafa, felicitaciones por lo que estás logrando y gracias. Gracias, cariño, gracias a todos.